Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Fernández de VDesign Academy y en este corto video quiero hablarte acerca de las fechas, los detalles de las fechas para nuestro curso de Sketching Online del mes de marzo. Bueno, aquí como puedes ver vienen indicadas estos pequeños recuadros en azul, son las clases, van a ser nuevamente en sábado, normalmente es en sábado porque prácticamente todos nuestros alumnos y alumnas tienen actividades entre semana y algunos incluso ya trabajan. Bueno, en lo que es la última semana de febrero, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, por aquí nosotros estaremos conformando lo que es el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp para poder compartirles la información de una manera mucho más dinámica. Y el viernes, primero de marzo, les estaremos dando la bienvenida en el grupo, sobre todo este grupo, como ya te comenté, es para compartirles de una manera más dinámica lo que es la información introductoria. También, bueno, pues el sábado o lo que es el fin de semana que vamos a tener por aquí, ustedes también les estaremos compartiendo la parte de la lista de los materiales para que puedan comprarla con tiempo y que lleguemos lo más preparados posible. Y a partir del lunes, el lunes 4 de marzo, por aquí, nosotros también estaremos comenzando a compartirles lo que son la información introductoria, la parte de las recomendaciones para tomar el curso, ejercicios de caligrafía, de los materiales, bueno, pues ya se los habremos compartido acá de este lado. Y también les estaremos compartiendo una primera clase para que lleguemos ahora sí el sábado con, bueno, pues con toda la actitud y con un poquito de conocimiento. Ahí lo que son las vistas para que nos van a servir durante prácticamente todo el curso. Y bueno, en la parte de las inscripciones, nosotros estamos proponiendo aquí este día, lo que es el jueves 7 de marzo. Será el último día para que puedas inscribirte y ahora sí comencemos la primera clase el 9 de marzo, la segunda el 16, después el 23. Y también, bueno, pues estaremos aquí, aquí lo que son estos dos pequeños recuadros, es de Semana Santa. A veces, bueno, si estamos en la escuela nos pueden llegar a dar prácticamente toda la semana. Bueno, pues ahí les estaremos preguntando si tal vez alguno de ustedes va a tener vacaciones o vaya a salir, pero lo que debes de saber es que prácticamente todas las sesiones se graban. Entonces, por cualquier eventualidad no habría ningún problema. Y ya, ahora llegando a abril, bueno, pues tenemos lo que es la quinta sesión, el día 6 de abril y estaremos finalizando el día 13 de abril en sábado. Y como puedes ver en la parte de abajo de lo que es el banner, seguramente ya te compartimos. Bueno, las clases normalmente son en un horario de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues cabe aclarar que es de esta manera porque a veces tenemos alumnos y alumnas de otros estados, de otras provincias e incluso de otros países. Bueno, pues entonces me parece que por el momento es todo, pero bueno, pues ahí una vez que te estemos enviando lo que es la invitación, porque a veces también puede ser que estés en Instagram, estés en Facebook, pero estaremos conformando lo que es este grupo de WhatsApp para poder darles la bienvenida y compartir la información porque es este fin de semana del primero en adelante de marzo. Aún hay tiempo, pero bueno, debo decirte que hay pocos lugares. Normalmente solo admitimos o abrimos 12 lugares por cada curso para que tengas la mejor experiencia, la mejor atención, que sea casi personalizada. Y la verdad es que si tú checas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, este es un súper curso, va a haber mucho más contenido y al final también hay un par de sorpresas, hay bastantes regalos, hay unos cuantos regalos que te pueden llegar a gustar muchísimo, lo que son los libros digitales. Y pues nada, ya les estaremos dando más información una vez que estés o que estén en el grupo. Bueno, pues que tengas excelente día y te esperamos. Chao. Chao. Chao.